No se llegó a ningún acuerdo y efectivamente el motivo de esta reunión fue precisamente a cuatro puntos específicos. Pero seguimos atorados en el mismo punto, el punto número 10. No hemos podido brincar allí. Nosotros teníamos la esperanza y decíamos en algunos medios, nosotros estábamos esperando de que el día de hoy íbamos a levantar una muy buena cosecha, en el sentido de que hoy se iban a sensibilizar los agricultores y pensando de que hoy iban a estar cuatro agricultores que así se habían anunciado a un principio y que hoy simplemente estuvo el mismo representante del Consejo Agrícola de Baja California y sin poder de solucionar el problema. Si es bien es cierto que hoy estuvo el gobernador de Baja California, o al menos quien dice ser gobernador de Baja California, de igual manera se demostró igual, sigue la extensión como el día 18 de marzo que inició esta mesa del diálogo, que ha sido pura extensión, ha sido puros recesos de mesa y la respuesta el 27 de marzo por parte del Consejo Agrícola fue precisamente nada más el 15% como aumento salarial que nosotros como Alianza de Organizaciones rechazamos categóricamente y que no aceptamos. Sin embargo, los sindicatos que ni siquiera se movieron, ni siquiera movieron un solo dedo, se aceptaron y firmaron ese contrato colectivo donde aceptan el 15%. Nosotros seguimos insistiendo de que seguiremos peleando hasta las últimas consecuencias, pero tenemos que obtener esos 200 pesos como salario mínimo estatal, no regional. Estatal tiene que ser y si tenemos que tomar otras acciones, las estaremos tomando. Hemos sido muy claros con los gobiernos, no reten al pueblo, respeten al pueblo. ¿Y ustedes qué piensan en el comiso que están proponiendo? ¿Qué piensan? Las movilizaciones seguirán, pero es probable de que ahora estaremos yendo a ese boicote económico internacional para que los agricultores sientan lo mismo que nosotros estamos sintiendo. ¿Y eso es lo que pasa en ese boicote? Estaremos platicando con nuestros compañeros, las organizaciones, los sindicatos existentes en los otros países donde llega el producto de San Quintín, Baja California. ¿Y eso es lo que pasa en el buicote? Consistirá en que los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo, sepan su procedencia y sepan el salario que estamos ganando aquí en el Valle de San Quintín. ¿Qué es lo que están consumiendo? Pues están consumiendo la fresa, la mora, el arándano, el tomate y están consumiendo la vida nuestra, la vida de los jornaleros están consumiendo. ¿Estás de acuerdo con lo que plantearon las autoridades? ¿Qué piensa de ese fideicomiso? Totalmente, nosotros no estamos de acuerdo con los planteamientos que hoy se hizo, por lo tanto, lo que pensamos de este fideicomiso, hemos dicho, queremos solución de fondo, no superficial. ¿No hubo ni cantidad? No hubo ni cantidad. ¿El buicote que se plantea recuerda un poco las de las redes que ya saben que en ese momento sí funcionó, pero no es un poco difícil poner en marzo un buicote que realmente tenga un efecto real que pueda afectar a los productores? Lo estaremos viendo, dando como lo han dicho los propios gobiernos, que no han creído de que es la cantidad de jornaleros que hoy salió, que el propio secretario de Trabajo decía en la Ciudad de México que de los 33.000 jornaleros, 31.000 jornaleros regresaron a trabajar y que solamente había 2.000 jornaleros inconformes. Hoy se demostró si somos 2.000 jornaleros. De tal manera, de igual manera decimos cuando nos vayamos al buicote económico internacional estaremos diciendo si funciona o no funciona. Eso lo estaremos definiendo con los compañeros en el lugar donde estaremos llegando el día de hoy y en este momento estaremos... ¿Cuándo necesitan nuevamente las marchas? Las marchas las estaremos programando con los compañeros en el trayecto de estos días y es probable de que tampoco sea nada más una marcha aquí regional. ¿Qué va a pasar con las instancias que a los demás pueden... Ya no nos daban los recursos para que se les sean atendidas a estas demandas? Sí, hemos agotado todas las instancias. Pero repito que nos queda una todavía y tal vez hay otra más que es el buicot económico internacional. ¿Qué va a pasar con la sociedad de San Quintín? Algunas personas inconformes que no están de acuerdo por todo lo que ha pasado que también se ven afectados tanto comerciantes como ellos ¿Qué va a pasar con ellos? Ya hemos dicho que el gobierno tiene la solución en las manos a ellos todavía no les cae el 20 todavía no creen eso lo que está pasando es por no atender a su pueblo el problema está aquí lo hemos dicho si no ¿Qué carajo estamos haciendo aquí? si estuviera bien las cosas yo les pregunto eso al mismo gobierno le hemos dicho está en sus manos ellos tienen la solución si esto se alarga créanme lo hemos dicho esto se va a extender a nivel nacional y a mí lo personal como mexicano lo he dicho a mí sí me preocupa esto no es nomás en Baja California a nivel nacional nuestros hermanos jornaleros viven la misma situación esto ojalá ojalá que me equivoquen como decía una senadora este rato yo lo veo venir yo lo veo venir lo hemos dicho no reten al pueblo busquen la solución el problema del pueblo en caso de no llegar de aquí a las elecciones van a volcotear las elecciones vas a evitar que todos los jornaleros voten no van a pasar de aquí a las elecciones que no hay solución no seré yo quien invite a los compañeros jornaleros ellos nos han invitado nosotros si no hay solución no hay elección y ustedes verán allí allí las mantas que están allí a las afueras allí en las afueras del centro de gobierno allí hay manta no hay solución no hay elección no soy yo ni es Bonifacio que está invitando a los compañeros que no voten son ellos los que toman la decisión y si aquí estuvieron los diputados los senadores allí tendrán la respuesta del pueblo de Baja California ¿Qué problemas han tenido para no tocar el tema de los salarios? ¿Qué problemas de ellos argumentan para no poner un aumento mayor de este 50%? ¿Las justificaciones que han dado? Las justificaciones es de que tienen que pagar impuestos fletes otros tipos de pago que tiene que hacer la empresa y que no les alcanza el dinero para pagar tuvimos un ejemplo claro y lo seguimos teniendo por aquí de un pequeño agricultor y que lo manifestó que ha estado pagando 200 pesos 20 pesos por cada caja de fresa yo creo que si un pequeñito lo ha demostrado que puede sobrevivir con lo que está pagándole a sus trabajadores ¿Por qué el resto de las empresas? También yo me pregunto algo Él comentó que nomás por temporada la temporada él manejaba de tres meses no todo el año pero también si es una variante ¿no? Yo también me pregunto algo la Driscoll Iberri Max ha lanzado un comunicado allá en Offstar California donde dice que aquí en el Valle de San Quintín están pagando de 5 dólares a 9 dólares la hora yo quiero ver yo quiero ver que me lo presente a mí escrito con óminas que me diga que efectivamente está pagando aquí a un jornalero 5 dólares la hora o 9 dólares la hora con mucho gusto yo me quedaré voy a trabajar allí y invitaré al resto de mis compañeros que han estado perdiendo la vida por cruzar a los Estados Unidos por querer ganar esos 5 a 10 dólares la hora que se quedaran aquí porque aquí se van a pagar dólares pero yo quiero que se justifique que me lo demuestre la Driscoll Iberri Max